La huelga general continúa en Salamanca, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido ciertos momentos de tensión entre miembros de la CNT y la Policía Nacional en la calle San Justo, que ha obligado a cortar la Gran Vía a las fuerzas de seguridad. La huelga general continúa en Salamanca, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido La huelga general continúa en Salamanca, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido La huelga general continúa en Salamanca, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido Rios de la ciudad, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido La huelga general continúa en Salamanca, son cerca de las 2 de la mañana y ha habido